... Señores, comienza el partido, un verdadero duelo. Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud Libra, actitud que avanza. Impresionante, la torre hacía goles, jugaba al fútbol, vistió la camiseta de la selección. Y es extraordinario cómo sabe vender. Se fue allá lejos, a la tribuna. Son duros para el uno contra uno, no te dejan dar vuelta. No, no, no pudo terminar como quería. De la Cruz. Enzo Pérez. Prueba suerte de lejos. La tira hacia adelante. En línea marca el fuera de juego. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. Bien por el asistente. Está por la izquierda. Busca a alguien que lo acompañe. ¿A dónde tiró ese centro, por favor? Ahora sí. Acá por el lateral. Puede ser peligroso si la mete en el área. Porque no lo aprieta, no lo estorba. No le puede quitar el balón y le comete falta. Porque no lo aprieta, no lo estorba. No logran prosperar. Bien la defensa rival. Le pegó. Salió por la línea de fondo. Esto es saque de arco. Saque desde la banda. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Cabezazo. Se fue allá lejos. A la tribuna. Le faltó el toque final. Pase profundo buscando el hueco por el lateral. Magnífica Tajara. En jugadas como esta, el arquero demuestra su calidad. Toma mejor la iniciativa. Los centrales tienen otro protagonismo. Pase largo el hueco. No va más. Al descanso, señores. Ha dicho el árbitro del partido. La orden del juez. Y el segundo tiempo en marcha. Santander fue a más de una década. Comprometido con la pasión de millones de personas. Santander. El fútbol lo puede todo. Bueno, para el partido el árbitro. Marcando firme. Avanza muy decidido. Se muestra por la izquierda. Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos. Infracción. Falta. Tiro libre. Le sacó la roca. Fue una infracción muy dura. Y el árbitro no se la dejó pasar. Qué tontería. Por favor. Dio todo. No podemos pedirle más. Hice un gran esfuerzo. Ese disparo quería meterse junto al palo izquierdo. La pelota ya está en manos del equipo rival. Y la perdió. La saca larga. A ver si llega alguien. Salió desviado el remate. Se desplaza. Abre la cancha. La coloca. Aleja el peligro. Trata de hacerla individual. Cae en el forcejeo. Pero para el árbitro la entrada fue limpia. Necesita apoyo para entrar al área. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Busca a alguien que le dé una mano. Es un tiro de lejos. Está replegado pero no está cubriendo la cancha. Quiere sorprender con el córner corto. Así anda por el otro lado. Se viene con todo. Mañana acabo con Ajax Tottenham. Paolo Díaz. Paolo Díaz. Milton Casco. Avanza cómodo por la derecha. Gran quite. Ahora puede salir de contra. Avanza muy decidido. Busca a alguien que le dé una mano. Allí está. El silbatazo final. Se ha terminado el partido. El silbatazo final.